Información, noticias frescas, curiosidades, salseo, teorías. En eso consiste normalmente un SBS, además de muchas chorradas, muchísimas. Y es que Nakamas, hoy tenemos ante nosotros la nueva publicación ya filtrada del SBS que estará dentro del tomo 110 de One Piece. Quinto, soy nuevo en esto, ¿qué es un SBS? No te preocupes Nakama, es normal si no lo sabes. Sabéis lo que son preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un PIR en este canal? Pues básicamente es lo que hace Oda pero en cada tomo, pues para darle ahí un gusto extra a la publicación de los tomos y aportar información que normalmente Oda no considera importante para aportar en la historia, pues mete estos SBS con preguntas que hacen los fans. Normalmente suele ser información pues que tampoco es extremadamente necesaria en la obra, pero sí que es verdad que alguna vez, y por la puñetera cara, en vez de contarte cosas importantes en la historia como el pasado de Ustas Kidd o el linaje de Roronoa Zoro, pues en vez de contártelo en la historia te lo mete en un SBS. Entonces es normal que estemos atentos a estas publicaciones. Y de hecho, bueno, pues diría que es un SBS en el que yo me doy bastante por satisfecho porque evidentemente no revela ninguna información espectacular e increíble, pero sí que confirma una cosa, que había muchas dudas por parte de la comunidad. Y por otro lado, alguna cosilla interesante también, evidentemente camuflada entre mucha chorrada. Con lo que como siempre yo vengo aquí a, bueno, pues tras filtrar un poquito, me voy a quedar con alguna chorrada evidentemente, pero sobre todo vamos a ir a lo importante. Pero Nakamas, antes de empezar con esto, quiero comentaros que el Nakama Party ya es una realidad un año más. ¿De acuerdo? ¿Qué es el Nakama Party? Pues bueno, es el Nakama Fest, tiene una fiesta el sábado, ¿no? Pues escoger esa fiesta del sábado y ponerla en una discoteca una noche del año. Y muy pronto es el Salón de Manga de Barcelona, concretamente el 6, 7 y 8 o algo así de diciembre, ese fin de semana. Pues bien, Nakamas, ese viernes, 6 de diciembre, de 12 de la noche a 6 de la mañana, ya tenéis cita en la discoteca Otto Suits en Barcelona, una de las discotecas más clásicas de Barcelona. Porque todos los Nakamas nos vamos a reunir ahí para pasarlo súper bien en el Nakama Party, que será este diciembre. Ya tenéis a la venta las entradas, Nakamas, están ahí debajo en la descripción, con lo que si vais al Salón de Manga o sois de Barcelona, Cataluña y demás, y os apetece echar un buen rato, pues ahí tenéis las entradas ya disponibles. Y dicho esto, Nakamas, no nos enrollemos, comencemos con el SBS. Siempre suele haber una apertura, un arranque en los SBS con un lector dando por iniciado todo esto, con lo que vamos a ver qué es lo que dice el lector y qué es lo que responde Oda. El lector dice lo siguiente, En fin, sí, este suele ser el nivel para arrancar los SBS, efectivamente. A lo que Oda contesta, esta es mi oportunidad, entonces puedo elegir entre estas tres opciones, ¿verdad? Bien, iré directo a las palabras que quiero gritar, listo, comienza, corre, 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 ¡Wow! Me torcí el pie, tambalea, se cae, quiero ponerme unas bragas en la cabeza para cambiar un poco el ambiente. Vamos, que no da por iniciado el SBS, que él, bueno, pues es Oda, ¿vale? Son típicas guarradas de los japos. Y con esto ya da por iniciado el SBS y vamos a empezar ya pues con algo de información curiosa. Un lector le pregunta a Oda, Oda Sensei, hablando sobre Yamato que se comió una Akuma no Mi porque tenía hambre, ¿cómo se veía la forma bestia e híbrida de Yamato en ese entonces, cuando era pequeña? Y Oda responde que de esta manera se veía y es que, bueno, nos muestran pues cómo efectivamente Yamato que se comió de pequeña. La Akuma no Mi mitológica que tiene, pues aquí vemos una imagen, la verdad que la forma completa, bueno, pues sin más, ¿no? Está bien, pero la forma híbrida es súper mona y me encanta. De hecho, hay un detalle interesante en esto, ¿vale? Que demuestra que el halo este de, pues que tienen las Zoan mitológicas no salen a raíz del despertar, que era una teoría que había, ¿no? Que puede ser que cuando despiertas una Zoan mitológica o una Zoan normal te sale ese halo ahí de humo, bueno, evidentemente Yamato de niña no iba a tener su Zoan despertada. Entonces esto confirmaría que efectivamente no es el despertar, sino que es simplemente que como es una Akuma no Mi de una deidad, de una divinidad, de un dios o algo del estilo, pues automáticamente ya tiene eso ahí. No tiene nada que ver con los despertares. ¡El lector comienza! La tribu de los brazos largos tiene dos codos en cada brazo, ¿cierto? ¿Cada uno de esos codos tiene un nombre propio? O sea, es que, o sea, ¿a qué persona en el mundo se le ocurre decir, o sea, cada codo de los cuatro codos que tienen tiene un nombre propio? Pues bueno, pues a ese lector se le ha ocurrido y a Oda se le ha ocurrido una respuesta mejor. Porque Oda comenta. O sea, vaya, qué pregunta tan maravillosa, me emociona mucho. Sí, claro, cada codo tiene su propio nombre. El codo más cercano a la mano se llama el codo de la amistad. El codo que está más cerca del hombro se llama codo del amor. Esto parece simbolizar la distancia emocional entre tú y tu pareja. Y ya está. El codo más cercano a la mano es el codo de la amistad. Supongo porque es como, hey, ¿qué pasa, bro? En plan, como que le das ahí un codazo o un puño o en plan ahí, bros, ¿sabes? Y el codo de arriba, pues es el codo del amor, porque yo qué sé, porque igual es pues el que, con el que recoges así como a tu pareja o con el que cruzas los brazos o yo qué sé, o adivina tú por qué. Vamos con uno de los datos, a mí uno de los que por lo menos más interesante me parece, ¿vale? Porque además Oda lo deja ahí entrever muy bien. Y es que el lector le pregunta a Oda. En el capítulo 1103, Luffy estaba tan hambriento que no podía moverse, pero en el capítulo 1106 ya estaba lleno. ¿Quién fue el que le dio comida a Luffy? Esto es un tema que hubo mucha teoría en la comunidad, diciendo que si fue Kizaru, que si fue el propio Luffy, tal vez Sentomaru, tal vez fue que Luffy se inventó comida por su Akuma no Mi. Hubo muchas teorías, ¿vale? Y yo creo que la respuesta es la más adecuada de todas, la que más hypea. Oda dice, en el capítulo 1103 Luffy comenzó a devorar comida, cuando gritó comida, ¿quién fue el que respondió? ¿Fue Sanji o Franky? ¿Que estaba cerca de él? Kizaru y Sentomaru también estaban allí. Quienquiera que haya sido parece que nunca se reveló. Esa acción parece haberse realizado a la velocidad de la luz, tan rápido que ni el ojo humano pudo verlo. Incluso yo no sé quién lo hizo, la velocidad de la luz. Y bueno, evidentemente te lo está contando con pelos y señales, ¿no? El meme, este meme, se hizo real al final. Resultó que sí que fue Kizaru. Evidentemente la velocidad de la luz se refiere a su Akuma no Mi, creo que no hacía falta ni explicarlo, pero bueno. Y esto me gusta porque ya da un perfil un poco más gris a Kizaru del que parecía que tenía. Porque hasta la fecha ya sabemos que Kizaru era, aunque fuera inmoral para él mismo, cumplía con la justicia, cumplía con la ley y sobre todo con las órdenes. Sin embargo, aquí hemos visto que no lo hace tan descarado como Fujitora, evidentemente. Que el tío se planta ahí a favorecer a Luffy y ya está. Pero sí que vemos, joder, que ha sido como, hostia, como de Strangis sin que nadie se dé cuenta. Toma, te doy comida. O sea, Kizaru, eh. Kizaru quien intentó en más de una ocasión matar a Luffy. Me parece como muy plot twist que Kizaru haya tenido este giro de personaje, pero a la vez me gusta porque le da un toque mucho más humano y que no es simplemente una máquina de aceptar órdenes y ya está. Con lo que mis 10 es, además, por la respuesta que ha dado Oda diciendo que no sabe quién es, pero ahí la velocidad de la luz. Vamos con información de estas curiosas clásicas de desarrollar información sobre personajes. En este caso va sobre Sward, ¿vale? Y es que el lector pregunta. Me encantan los miembros de Sward, así que me gustaría saber sus edades y perfiles. ¿Draik pertenece a la misma generación que Kujaku y Primes Gruus? A lo que Oda contesta lo siguiente. Es un poco difícil saber exactamente qué quieres saber sobre sus perfiles, pero puedo darte sus edades y estaturas. Para información más detallada están las Beaver Card. No diré algo tan directo como quiero que los compres para no escribirlo aquí en el SBS, pero en términos físicos la información allí está mucho mejor escrita. Sin embargo, ya que lo has pedido, te responderé. Aquí tienes. X-Draik, 33 años y 2 metros 33 centímetros. Parece que le gusta el 33. A ver si X-Draik y Fernando Alonso van a tener algo que ver. Contra Almirante Kujaku, 26 años y 1 metro 80. Contra Almirante Primes Gruus, 29 años y 2 metros 05. Capitán Kobe, 18 años y 1 metro 67. Kobe, además de ser un canijo, porque Kobe es un canijo, 1 metro 67. En el mundo de One Piece, que la peña mide 3 metros de media y no tiene nada más que 18 añitos. Me parece increíble que ya esté llegando a donde está llegando. O sea, con 18 años estamos hablando más o menos la edad de Luffy Pre-Time Skip. ¿Os imagináis un Luffy Pre-Time Skip metiendo el Honesty Punch este o el Honesty Impact que metió a Ábalo Pizarro? O sea, me parece heavy. Tiene mucho potencial, ¿eh? O sea, para alcanzar a Luffy. Comandante Hibari, 17 años y 1 metro 65. Tendiente Comandante El Mepo, 22 años y 1 metro 79 centímetros. Además se explica que aunque Kuyaku y Grass son subordinados de Drake, su relación es como si fueran de la misma generación. Y también muchas veces se han preguntado si Gruz realmente es un príncipe y de qué país. Pero afirma que en realidad no lo es. Simplemente que viene de una familia muy adinerada y a raíz de eso pues le llaman príncipe. Vamos con las preguntas que nos gustan mucho a mí por lo menos sobre cómo pueden tener un futuro, si les va bien o si les va mal, a los diferentes Mugiwaras. En este caso, el lector pregunta por cómo será Jinbe dentro de 20 años, a lo que Oda redondea un poco porque actualmente Jinbe tiene 46 años. Así que redondea con cómo sería su futuro dentro de 14 años, con 60 años básicamente y cómo sería con 80. Y aquí lo tenemos, Nakamas. Aquí estamos viendo cómo le iría a Jinbe si le va bien por la vida. Pues bueno, el ciclo normal, esos aires de papucho que siempre recuerdan mucho a Raiglit cuando a los personajes les va bien en la vida. Y luego tenemos la imagen mala, pues que la verdad que se puede dar hasta unas vibras de algunos personajes así muy macarras, un poco rollo diseño Orochi incluso, no sé. Pero mejor que Orochi la verdad el diseño, pero no sé, me gusta bastante el de 60 años de mal camino. Me mola mucho el diseño. Vamos con una de estas enfermedades mentales que muchas veces demuestran tener los lectores en Japón, ¿vale? Porque el lector le dice lo siguiente. He estado contando ciertas palabras que Oda ha usado en los SBS desde el volumen 4 hasta el volumen 106. Y aquí está el resultado. Vamos a ello porque tiene tela, ¿eh? ¿Vale? Kaka, 13 veces. Pechos y sus derivados, senos y lo que sea, pero en japonés, 19 veces. Pene y sus variantes, atento a esto, ¿vale? Oda demostrando ser un hombre con N y con V, 36 veces. Y a raíz de estos datos, la persona abre la pregunta y dice, ¿qué es exactamente un SBS? A lo que Oda contesta, bueno, es en serio, realmente no lo recuerdo bien. Si alguien dijo estas palabras, seguramente fue sanada. Mi idea principal en un SBS sería un espacio tranquilo, como un bosque silencioso, con luz filtrándose entre los árboles, llenos de pequeños pajaritos y ardillas jugando. Por eso, por favor, no cuenten este tipo de cosas de nuevo. Y ahora se viene una pregunta que la verdad que la veo curiosa, la verdad. No sé, es como otra vez a quién se le ocurre esto. Y dice lo siguiente el lector, ¿los trajes que siempre llevan los del Goroshi son de alguna marca de diseñador de alta gama? ¿Existe alguna tienda en Marejoa que se especialice en ellos? Por favor, dinos algo sobre el diseñador de su ropa también. A lo que Oda dice, ah, su nombre es Ñorño Ñarmani. He necesitado leerlo en voz alta para darme cuenta de que es un plagio de Giorgio Armani. O sea, no me había dado cuenta leerlo en voz baja. He necesitado expresarlo. Un diseñador de ropa exclusivo que proviene del reino de Nagagutsu, botas de cuero. En el East Blue, solo los cinco ancianos tienen permiso para usar sus trajes especiales. Y bueno, pues le vemos aquí al señor en cuestión. Bueno, pues Oda. Ya está, esa es la respuesta. Y una última pregunta también me parece bastante interesante esta. Ya no curiosa como los trajes del Goroshi y tal, sino como diría que interesante y que puede ayudar a dar un poquito más de profundidad a dos personajes los cuales sabemos poco de ellos y de cómo demonios llegaron a almirantes de la marina. Estamos hablando de Ryukuyu y Fujitora. Y el lector pregunta lo siguiente. Odachi, Garchu, ¿podrías contarnos las ocupaciones anteriores de Fujitora y Ryukuyu antes de convertirse en almirantes? A lo que Oda dice muy bien, tal como se convirtieron en los encargados de la defensa de las naciones afiliadas al gobierno mundial a través del sistema llamado Reclutamiento Mundial de la Armada, estos dos fueron seleccionados especialmente por la marina. Por un lado, Ryukuyu, Aramaki, proviene del South Blue. Ryukuyu era un oficial de policía del reino de Taya y estuvo involucrado en un gran incidente relacionado con una mujer, lo cual lo llevó a prisión. Su reputación de poseer una fuerza extraordinaria llegó hasta el gobierno mundial. Fue reclutado en la marina y recibió un ascenso especial a almirante. O sea, no sé si es la traducción o yo que lo he entendido un poco mal o es que realmente todo está bien en la información, pero... O sea, un tío que era un policía que tuvo algún problema con alguna mujer y el tío Ryukuyu acabó en la cárcel, a ese tío lo han sacado de la cárcel, lo han ascendido al almirante. El mundo de One Piece cada día se parece más a España, porque además, bueno, nos proporcionan una imagen de Ryukuyu siendo pequeñito, que lo vemos aquí, y tiene una pinta de matón que dices, este tío va para pirata, pero encima pirata malo, no para marine y menos almirante. Pero bueno, ahí lo tenemos, así que esa información es curiosa cuanto menos. Ya sabemos un poquito más de los orígenes de Ryukuyu y ahora vamos con los de Fujitora. Isho, Fujitora, proviene del West Blue. Sufrió pérdidas en una casa de apuestas en la isla Twin Snake y el lugar donde trabajaba como guardaespaldas fue adquirido por el gobierno mundial con una gran suma de dinero. Isho fue anteriormente el jefe de defensa militar del reino Aoi, o sea, el reino azul, que una vez existió en el Grand Line. El reino Aoi fue destruido debido a la guerra y él se convirtió en un criminal de guerra significativo. El gobierno mundial eventualmente tomará conocimiento de este hecho. Y vamos, que otro tío que es un criminal de guerra y que lo pillan por banda y lo ascienden a almirante. O sea, ¿qué pasa en el mundo de One Piece? Aquí dos detalles importantes, ¿vale? El primero de todos, si proviene del West Blue, ya nos están confirmando que Fujitora no viene de Wano, que podía tener esas... Podíamos tener eso en la recámara, en esas posibilidades de que viniera del reino de Wano realmente, del país de Wano. Y de hecho, es que la imagen que vemos aquí, que nos muestran de Fujitora de joven, incluso da esas aires de que podría haber estado en Wano sin ningún problema con ese tipo de atuendo samurai, que incluso es muy similar al de Ryuma. Entonces, aunque venga del West Blue, yo no descartaría cosas por si acaso, porque bueno, ya hubo un barco hace 20 añitos que escapó de Wano y llegó al East Blue, que es en el que seguramente estaba Zoro con un añito. Con lo que no descartemos que más barcos, pues mucho más atrás, porque Fujitora tiene más años, también se fuera, en este caso, hacia el West Blue. No es nada descartable. Y es muy posible que esa guerra que devastó todo el reino de Aoi, como dicen aquí, efectivamente puede ser un poco por lo que Fujitora tal vez decidió quitarse la vista. Porque recordemos que decidió quitarse la raíz de ver un montón de injusticias, un montón de barbaridades. Entonces, bueno, pues puede ser que tirara por ahí. Y también llama la atención ver cómo aquí tenemos un Fujitora joven con vista. Eso es bastante impactante también. Y hasta aquí llegaría un poco lo más importante de todo el SBS. Luego hay alguna que otra cosita así un poco suelta y tal. Pero bueno, cosas muy ridículas, la verdad, o muy poco significativas. Con lo que he decidido quedarme con lo más importante y algunas cositas sueltas interesantes. Y hasta aquí llegaría Nakamas este SBS 110. El cual, bueno, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Lo de Kizaru, Fujitora, Ryukuyu, el traje del Gorosei. Cositas interesantes desde luego. Y nada, que si os ha gustado mucho este videito, Nakamas, me encantaría pediros una humilde y gratuita suscripción para ayudarme a seguir creciendo y para que estéis totalmente informados de todo tipo de cositas sobre One Piece. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!